¡Hola! Un saludo aquí, seguimos con Far Cry, episodio 5, y nada, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nos falta bastante, pensaba que nos quedaba poquito, y la verdad es que no. Creo que nos queda todavía, nos quedan, pues, 4 o 5 zonas. A nivel de historia y eso, parecía que ya, porque vamos de camino al búnker, a la última ubicación, y parecía que ya está, que ya se terminaba el juego, pero no, nos queda un poquito más. Así que bueno, como siempre, ya sabéis, darle like al vídeo, que os cuesta mucho darle like, ayudar a este pequeño canal a subir, y así uno que esté más animado para subir más contenido, que vosotros digáis, y todo eso. Y bueno, pues poco más se puede decir, mientras que esperamos la carga, pacientemente. Vale, me parece que hay un problema, ¿verdad? No. Me cachis. Estoy escuchando mucho el disco duro, no debería ser normal, porque está esto cargando, y seguramente... esté descomprimiendo algún archivo, o esté haciendo alguna cosa rara. Así que voy a pegar un pequeño corte, para que no se haga tan pesado. Dos horas después. Seguimos esperando. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa cuando me pongo a grabar, tío? Me pongo a grabar y... No funciona. Bueno, sí que funciona, pero se ha puesto a descomprimir un pinche archivo. Vale, lo habíamos dejado aquí. Oh, no me he dado cuenta de... El fuego bebécito. Mola. Como veis, por ejemplo, ¿no? El fuego genera luz. Lo cual está bien, ¿no? Vamos a ver si se puede romper. No. Me faltaba... Vale. Pero no lo puedes destruir, ¿no? Vale. Pues vamos, para allá. Volar el árbol de Minecraft. En un vídeo recientemente había visto que asumimos ya, a día de hoy, ¿no? El popping siempre, ¿no? Tenemos que ir hacia allí. Para destruir el regulador, vamos a tener que crear un reflujo de sobretensión. Primero tienes que buscar al capataz y examinar los planos. Entonces podré determinar las conexiones necesarias. Ahí, a la izquierda, plancho derecho. No te podrás esconder, parcial. Hombre, eso de que no me podré esconder... Lo dirás tú. ¡Vo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos! ¡Sí, cabrío, peña, ¿no? Aunque me dan... Ahora me dan mierda de estos. Eh... Chalecos. ¡Hostia! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Mis explosiones... Mis granadas han causado... ¿Hoyos? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. No tengo más granadas para poder comprobarlo, pero... P90, M16... Vale. ¡Hostia! Pues muy, muy interesante, por cierto. ¿Por qué me ha pillado esto? Vale. ¡Hostia! Me ha dejado... Tope de loco, ¿eh? Esto es... Que la explosión... Causa un hoyo, ahora... Quiero verlo. ¡Full loa de...! ¡Hostia! El... 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 Se ha vuelto a activar Cortana. Lo siento. ¡Pero Cortana! ¡Me está tocando los cojones! Pero ya no sale. Pero cuando no digo nada... Aparece. A ver. Quiero... Quiero comprobarlo. Simplemente. Esto es un detalle que... Ojo, ¿eh? Muy pocos juegos lo tiene. ¡Ja! ¡Mola! ¡Mola eso! Vale. Ha dicho lo del capataz... Lo del capataz... Pero no hay... No hay nada por aquí. ¡Me cago en...! Me ha explotido lo que ha metido eso. Otro detallito interesante. Las mosquitas. Ya digo, siempre está lleno todo de... Podríamos pillar el... Coche. Aunque está... Aunque está bastante jodido. Por la granada que he explotado ahí. Los podría ser... No... No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Vale, no sé si tendríamos que ir por ahí o por aquí arriba ¡Eres mío! No sé dónde está Un momento ¡Vámonos! Esto es la misma arma, ¿no? Que llevamos Lanzacohetes Y esto, vale Vamos a ir primero por aquí Me gusta el pin 90 Ya lo he metido por atrás, ¿eh? Todo eso ¿Has hecho tú? Madre mía, ¿no? Vamos a ir por aquí primero A ver lo que hay ¿Has encontrado ya el capataz? Sí, está tumbado justo aquí Ahora mismo estoy mirando el diseño del regulador Parece que los cruces principales están en las secciones 4, 5 y 7 ¡Excelente! Ahora métete en el regulador Puedo marcar las posiciones que debes alcanzar ¡Buena caza, Jack! ¡Esta, Jack! ¡Y otra vez! ¡Pero sí, Jack! ¡Nosísimos! ¡Losísimos! ¡Francitos! ¡Nosísimos! ¡Gracias! infinita, ¿vale? Ya que no es tan agradable disparar con este juego Pues al menos Vas Vale, pero por aquí no podemos entrar, ¿no? Por ahí Ese botón del arma Y por aquí era por donde pasábamos con el coche Ah, vale, carga Bueno, como siempre, ¿vale? Lo de un juego de mundo abierto también pasa, ¿no? Cuando entras a un mundo Bueno, a un mundo, a una zona interior Tienes que cargar el mapa Me estaba acordando, no sé por qué Me estaba recordando ahora de Mafia, del primer Mafia, que todo el mundo dice que es bueno Y a mí no me pareció tan bueno, ¿no? Siempre me pasa igual, ¿no? No he comentado en varios directos Y en varios juegos, ¿no? Porque todo esto es el juego que dice la gente Es la hostia Jack, he llegado a los archivos de Kriegel Voy a acceder a ellos ahora No te preocupes Nos iremos de esta isla antes de lo que piensas Vale, intenta ir con cuidado No quiero que rescatarte Se convierta en una costumbre Jack, ya deberías tener el primer cruce en la brújula Marcaré el resto de las posiciones Tan pronto como actives ese Vale Pues eso, ¿no? Que todos dicen que hay muchos juegos Que son súper buenos Y todo eso Y después A mí no me gusta ese tipo de juego Porque se ha destruido El El camión Para abrir la puerta Tío Tienes que nos molan esos camiones, tío Vamos a un huevo Vale ¿La brújula está para allá? Está pasando Me estaba fijando que está pasando El camión por unas plataformas ahí O sea, no es ni carretera Propiamente dicha, ¿no? O sea, está Ahora miraremos eso Por curiosidad A ver cómo está hecho Muerto Me cago en todo Y no lo he salvado A excepción del quicksave Por ir a lo loco El que más comido Es el de la Jack, he llegado A los archivos de Krieger Voy a acceder a ellos ahora No te preocupes Nos iremos de esta isla Antes de lo que piensan Vale, intenta ir con cuidado No quiero que rescatarte Se convierta en una costumbre Jack, ya deberías tener El primer cruce en la brújula Marcaré el resto De las posiciones Tan roto como actives Muy bien Lo visto sois No estoy muerto Pero casi Me cago en todo Cojones Otra vez Jack, he llegado A los archivos de Krieger Voy a acceder a ellos ahora No te preocupes Nos iremos de esta isla Antes de lo que piensan Vale, intenta ir con cuidado No quiero que rescatarte Se convierta en una costumbre Jack, ya deberías tener El primer cruce en la brújula Marcaré el resto De las posiciones Tan pronto Que mantives Vamos a ir primero por aquí Más que nada Eso sí Es el que me ha matado antes Vamos a hacer un quick save Vale, porque No me fío No tengo Podemos ir por ahí Por ahí atrás ¿Se puede subir a la grúa? Debería Las plataformas Las plataformas Hombre, no peso tanto Como para Está hecho Por si pasas con el vehículo Por si pasas con el vehículo Esto lanza como misiles Esto lanza como misiles Y ya está A ver Vale, ojo que por ahí Hay un tío Hay una tirolina Claro, no podemos pasar Porque está el... El puente Pero podemos entrar Por aquí Ah, vale No No Ahí está Quick save A ver Uh No sé si está Vale Correcto Me acerco No sé Con la esperanza De a ver si había Algo Aquí es Donde tenemos que llegar Vale Quick save Casi he muerto Me queda un toquecito De la nada Y no hay No hay armadura No hay armadura Por ningún sitio De un dolor de huevos Bueno Hostia Mi escopeta He oído que los pigenos Que mueren Nos lo sirven Como hamburguesas No jodas No me digas Que he estado Comiendo hamburguesas De mutantes No les basta Que me deslome Con sus malditos aparatos Para que también Me usen de cobaña Tranqui Solo era una broma Eso espero Capullo Madre mía Una tarjeta llave Y me parece Que hemos atrapado Vale Hay un botoncito ahí Tiro por aquí Para ver si hay Hay munición Pero no hay Por ahí no puedes pasar Y por aquí tampoco Es una pasarela Que se ha roto Las instalaciones No se Como eso ¿verdad? ¿Por qué está esto mal? No, no No lo comprendo No, no No comprendo el lore No puedes pasar ¿Verdad tú? ¡Hombre! No se supone Que era letal Vale Vale Con la tarjeta Ah Pues no puedo Usar Para enseñar Vale Esta tarjeta no es Nada Yo sé Yo creo que la esperanza A ver si hay Hay alguna cosa Vale Aquí me haces daño ¿Verdad? Sí Oh En serio Es insta kill Ni siquiera es un Da un poquito de daño Me matan automáticamente Vale Pues necesitamos Poder por el otro humo No es No es el problema ¿Vale? Por eso ha pasado El El enemigo Vamos a deducir eso ¿No? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? Muy bien Te has lúcido Tony Te has lúcido Con la tontería Casi me revientan ¿Eh? Por aquí puedes ir Ese vapor está tan cálido Vale Pues espera un momento Que No me queda claro ¿No podemos usar La tarjeta ahí? Ah Que teníamos otro aquí Que tonto No es aquí Esta es azul Y esta es verde Y esta no se puede abrir Ah si Si se puede Pero no podemos pasar Habrá otra puerta Esta es azul Esta es verde Y por ahí Quizás se pueda pasar Pero Es raro ¿No? Ah Aquí hay la puerta Mira aquí Vale Guardar Esta es la puerta de antes Me ha reventado De forma Interesante ¿Qué tal? A ver... Ah, ¿lo puedo? No puedo. Vale. ¡Dapendo! ¡Ahora sí! Vale, vale, vale. Vamos a hacer un quick save. Te has quedado hincado en la pared. Parece que te haya tirado un clavo. Tú me das armadura, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Te voy a volar el culo! ¡Uh! ¡Eres duro, eh! Verde. Correcto. Oh. Vale, no sé lo que ha pasado ahí. Vale, he abierto el gas de esa. Esto es rojo. Creo que sí que podemos entrar, ¿no? Vale, estás cerca del primer cruce. Aumenta la presión al máximo. Bien hecho. Ahora ya está marcada la siguiente posición. Vale. No podemos pasar por ahí. Tenemos que regresar. Pero hemos abierto la válvula. Con lo que se supone que... Hemos tenido que abrir algún otro allí, ¿no? O cerrar aquel... Esta es verde. Podemos entrar por esta directamente. Y la válvula. No hay nadie. Vale. Vale. Aquí estoy. Segundo cruce ahora al cien por cien. El último lugar ya está marcado. Vale. Azul, que no podemos entrar. Vale. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema de que no podemos pasar por aquí. ¿Y si abrimos esta, por ejemplo? No, una vez abierta ya no la puedes cerrar. Vale, pues... Algo queda... Y no sé qué es. Vale, me queda alguna... Alguna válvula. Me queda alguna cosa por activar que no... Que no la he visto. Esto ya no lo puedo activar más. Aquí no hay nada para poder activar. ¿Estamos al otro lado? Vale, o sea... Ese vapor está tan caliente que abrasaría cualquier cosa. Ya. Ya lo sé. Pero... ¿Y qué podemos hacer? Vale. He querido pasar un poco, digo, a ver si... Aguanta dos tics o algo así, ¿no? Pero no, no. Qué cosa más rara, eh. En serio. Qué cosa más rara. Vale. Hemos abierto aquí una, pero nos falta una tarjeta. Normalmente las tarjetas suelen estar... Más o menos a la vista. Y con este... Hemos abierto... Algo... Pero no sé el qué. Me habré dejado alguna... Alguna tarjeta en algún sitio. Y no me he dado cuenta. ¿What? ¿Cómo te has movido tú? Ey, por aquí arriba. Ahí está. Me parecía sumamente extraño, ¿no? No encontrar... Vale. La plataforma de antes. Y la plataforma de antes. Perfecto, perfecto. Ya está, ya está. Ahora tenemos la que nos faltaba. No me había dado cuenta, eh. No me había dado cuenta, eh. De esto. Vamos a hacer un quick save, ¿vale? Ahora sí. Claro, ahora tiene sentido. Aunque el único sentido es ahora, después que esto se... Parece un PC. Es un PC. Esto valdrá. Acabo de transmitir la posición de la sección de control principal. Tienes que darte prisa, Jack. Ya, ya. Pues como no esté esto parado, no sé cómo voy a pasar. Ah, mira. Se había parado ahora. Ah, mira. No. No. Va con escudo Me estoy Me está mermando la energía ahí O me parece a mí O es que me han dado Uy, los chicos me han quitado la energía Pero... Espera un momento ¿Qué está pasando? ¿Me están quitando energía Por tiempo? O por... No, no Porque aquí la gente va normal Tanto me quitan Que llevo escudo y todo ¿Cómo me quitan? ¿En serio? Oh, no Oh, no ¡Suscríbete! ¡Oh, que hay que tener otra arma! Pues vamos a quitar... Esta es una nueva, tío, que me da yuyo. Vamos a quitar esta, el M16, ¿vale? Vamos a Jota. Y vamos a pillar esta, tío. ¡Uf! ¡Esta es canelita! Este arma es canelita. Por eso me estaban metiendo... Está la alerta, pero no sé dónde está el tío. No sé dónde está el botón derecho para apuntar y no hace nada, se queda como tonto. O sea, le das al botón derecho y no hace nada. Se queda ahí como... Casi, no puedo. A ver, tío, me da mucha rabia. Porque tienes que limpiar un poco del escenario y no... Ahí está. Podemos cambiar a uno. No, mola. ¿Qué es esto? Coño, que también disparo la mierda de esa. ¡Hostia! Tiene un completo. Quick save. ¿Y ya no puedo correr más? La sombra. Cuando llegues al panel de control, invierte el flujo principal para provocar una gran cascada y destruir el núcleo del regulador. Te tomo la palabra. Vale, vamos. Tiene como buenos los granadores. Lo que no entiendo es si estas instalaciones ya estaban, pero no. Estas instalaciones las crearon, ¿no? Para hacer toda la investigación. Entonces, ¿cómo están tan deterioradas? En algunas partes, es lo que no me llego a entender. La herramienta principal está cortada. Estoy entrando en el archivo. Cuando salga, utilizaré uno de los conductos de ventilación. No me será difícil encontrarte en el camino de salida. Quédate en el conducto, agacha la cabeza y espera en él. Menos mal, una sugerencia que comparto. Soy muy bueno en quedarme quieto y esperando. ¡No! Me acaban de meter un tiraco que me acaban de reventar. Vale. Bueno, pues... ¡Estupendo! Me encanta morir, sin saber por qué. He pillado toda la energía, pero no sé por qué me han quitado. Me encanta morir, sin saber por qué. ¡No! Buen grabación. La energía principal está cortada. Estoy entrando en el archivo. Cuando salga, utilizaré uno de los conductos de ventilación. No me será difícil encontrarte en el camino de salida. ojito es que la chispa sal, la chispita si os habéis fijado va dejando el rastro de humillo interesante he visto la sombra muertisimo muertisimo lo habia visto claro digo estoy muertisimo también tiene como si te pones en algún sitio ellos van a venir es decir como si te pones aquí un regalito amigo si te pones por aquí ellos tienen que entrar si o si tienen que venir entonces aunque me han quitado la energía pero ellos tienen que venir que lo saben que lo saben que no 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 ah vale no hay salida me encanta no 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 Es que, joder No tiene sentido hacer eso, pero bueno Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y continuamos en el siguiente vídeo Vamos a rescatar a la chica Hasta el siguiente